De alguna manera, Brian fingió estar muerto. Pero lo peor es que me llamó durante su falso funeral. ¡Desde su propia tumba! No podía quitar la losa ni recurrir a nadie. O lo delataría. Y tampoco podía salir del cementerio, ya que fuera esperaban unos asesinos. Lo único claro es que debía sacarlo de ahí. Descubrí que el sótano de una cripta cercana quedaba justo al lado de la tumba de Brian. Solo tendría que atravesar la pared para llegar hasta él. Sí, era difícil. Pero no imposible. En la capilla, bajo un felpudo, encontré una trampilla. La abrí. Me subí a ella y alcancé a coger una cajita de madera escondida sobre una cornisa. Con la llave que saqué de la cajita, conseguí abrir una celosía. Aún no sabía lo útil que me resultaría eso. Hice sonar la campana tirando de la cuerda que había detrás de la celosía y enseguida oí unas voces. Era Luan, la encargada de mantenimiento, que volví al taller segura de que era su jefe, el reverendo, quien tocaba la campana. Luan me dio un manual de montaje de ataúdes. Estaba en sueco, pero si conseguía traducirlo, probablemente ella se iría de su taller y eso podía tener bastantes ventajas. Solo conseguiría la ayuda de Ágata si antes aparecía un fantasma. Así que llené un guante de plástico con agua de la fuente, lo helé en la nevera de Luan y utilicé como termo una urna cuyas cenizas había guardado previamente en la cajita de madera. Apliqué el termo helado al extremo del cable para biotérmico de Ágata y... ¡Poltergeist! Con una linterna que me dejó Ágata, conseguí leer el libro que había a la entrada de la capilla. Era un detallado directorio de tumbas y sus muertos, uno de los cuales había nacido en Suecia. Se lo comenté a Ágata y no sé si invocó al fantasma del sueco o me tomó el pelo, pero al acabar me devolvió el manual de Luan completamente traducido. Yo se lo di a Luan y... ¡Hasta luego! Junto a la puerta del cementerio encontré un puntal con el que hice un pequeño apaño en una vieja estatua. Así conseguí hacerme con una correa de cuero que iba a tener mucha importancia en mi plan de rescate. Entre las herramientas de Luan había una lima con la que quité la argamasa que sujetaba uno de los bloques de piedra de la cripta. Cierto, seguía sin moverse, pero poco a poco me acercaba al final. Tenía dos correas. Enganché una al angelito de la cripta, otra al bloque de piedra de la bóveda y luego las uní entre ellas. El siguiente paso iba a ser un poco arriesgado, pero tenía que intentarlo. Como con la radial no alcanzaba a cortar los cables que sujetaban al ángel, la uní a un cepillo de la colecta mediante la cinta de la corona fúnebre de Brian y... ¡Dios mío, la que lié! Pero aunque saqué el bloque de piedra de la pared, todavía quedaba un último obstáculo. El muro de ladrillo que recubría la tumba de Brian. Destrocé el muro de ladrillo a golpe de volardo, pero eso no me sirvió para rescatar a Brian. ¿Por qué? Porque quien estaba dentro de la tumba no era él, sino Gabo, un amigo suyo fugado del manicomio. Por suerte, Gabo me ayudó a escapar de los matones que había en la salida. Además, dijo que me llevaría con la única persona capaz de ayudar a Brian y me habló del último día en que se vieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!